Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Leo, esta semana te dice el universo por medio de los ángeles lo siguiente. Todos los sueños que tienes se van a hacer realidad. Eres una persona que tiene muchos sueños, muchas metas, muchas ambiciones positivas en tu vida y te dice este maravilloso ángel, no te preocupes porque todo se va a hacer realidad poco a poco y en el tiempo necesario de Dios. ¿Ok? En el tiempo en el que Dios así lo quiera y así lo permita en tu vida, pues se va a dar de la mejor manera. Y vas a ver que esos sueños se van a hacer realidad prontamente en tu vida. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice en tu prosperidad. En tu prosperidad el tarot. Aquí te dice el universo que te quites la venda de los ojos. Date cuenta que en el lugar en donde tú trabajas hay muchas cuestiones de intereses personales para muchas personas y a ti te hacen ver o te ocultan mucha información de la cual pues tú no estás enterada. ¿Ok? Ha habido la oportunidad de un cambio de trabajo, hay la oportunidad de un cambio de ciudad, pero tú estás con los ojos cerrados confiando en una empresa la cual ya no hay más maneras de crecer, ya no hay más oportunidades para que tú vayas escalando hacia un mejor puesto. Es una empresa en la cual inconscientemente te está jalando a la monotonía, te está jalando a que hagas lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y por qué? Porque eres una persona muy eficiente en tu trabajo, eres una persona que realmente sabe lo que está haciendo y da muy buenos resultados. Pero eso también a ti te está creando un conflicto, te sientes atado, te sientes atada a ese lugar. Ha llegado el momento de que confíes para que tus sueños se hagan realidad y puedas tener más apertura. Viene un éxito muy importante. Si tú realmente tomas la decisión de cambiarte de trabajo o de ciudad, el universo no te va a fallar, el universo va a poner todo en su lugar y va a darte ese éxito y prosperidad que tanto estás necesitando. En tu negocio, te dice el universo, ha llegado el momento de hacer cambios importantes, ha llegado el momento de aventurarte a esas inversiones, a esas alianzas, para que el negocio vaya creciendo y vaya tomando más fuerza. Y acuérdate que a veces dos opiniones valen más que una, o lo que tú no ves, tu socio o tu socia puede llegar a ver y percibir mejor la situación. Así que ten mucho cuidado ahí con las personas que te quieran atar de ojos, que te quieran cegar de información. En el negocio es algo muy similar también. Ten mucho cuidado ahí con las personas que te quieran estar ocultando alguna información importante, en la cual, bueno, tú dices, bueno, se supone que las cosas están bien, ¿por qué están habiendo estas fallas? Porque alguien muy cercano a ti es una mujer, principalmente te está ocultando información en tu negocio. Así que es momento de que tú estés más apegado, más apegada a ese negocio, estés viendo más a tu alrededor que entra, que sale, cómo es ese movimiento que se está haciendo, para que pues tengas la confianza de saber exactamente qué se está haciendo en cada una de las áreas en la parte del negocio, ¿ok? En el amor te dice el universo, deja de luchar con esa nueva persona que acabas de conocer, deja de luchar con las ideas, con las creencias, porque sabes que ese ser humano que tú acabas de conocer, te está dando mucha paz, te está moviendo tus emociones, hace mucho no te sentías de esa manera, y es bien confuso que una persona que llegue de repente te esté haciendo sentir algo que hace años no sentías y obviamente pues te da un poco de desconfianza, ¿no? Estás como con la espada desenvainada esperando a ver en qué momento la vas a utilizar. No, déjate llevar por las emociones, déjate llevar por lo que este ser humano te está dando y te está dando la oportunidad de que veas que en la vida sí puedes ser feliz en una relación de pareja. Si te encuentras en un periodo de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo, ten fe en que todo se va a arreglar, en que todo se va a acomodar. Estás pasando por una racha en la cual tus emociones te están traicionando, ¿ok? Tú crees que es monotonía, tú crees que es estar por estar, pero no, no es así. Únicamente tienes que reflexionar en el momento en el que tomaste la decisión de compartir tu vida con este ser humano, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué fue, cómo fueron los primeros días, los primeros meses? Y vas a ver que ahí vas a encontrar la respuesta y vas a volver a enamorarte. Así como tú estás deseando que haya un cambio en tu matrimonio, que haya un cambio en cuanto al trato de tu pareja hacia ti, de igual manera, él o ella está esperando lo mismo. Así que ha llegado el momento de que pongas acción en tu vida y des lo que tú estás esperando. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, vive, disfruta tu soltería, disfruta tu tiempo, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, restáuralos, para que cuando el universo te dé la oportunidad de volver a entablar una relación con un ser humano, pues estés totalmente y 100% dispuesto o dispuesta a entregarte a esa relación sin miedos, pero sí con bases firmes en lo que tú ahora deseas y qué es lo que también no vas a permitir en tu vida. El mensaje general te dice que vas a lograr el éxito, vas a lograr la prosperidad al final de esta semana, más o menos como por el día viernes o sábado, vas a festejar, te vas a sentir muy relajado, muy relajada, te vas a sentir feliz, vas a sentir que todos los problemas se acabaron y comienza una nueva vida, agárrate de esa energía porque así va a ser y esta energía te va a llevar a que todos tus sueños se hagan realidad, ¿ok? En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 4, tu número de la suerte es el día jueves y el color que te va a ayudar a que todos estos sueños se hagan realidad es el color magenta, ¿ok? En el mensaje de los 4 acuerdos para esta semana te dice sé impecable con tus palabras sustituye el miedo por amor en el momento en el que haya amor en tu vida confianza las cosas se van a ir dando la mente humana es como un terreno fértil donde continuamente se plantan semillas si eres impecable con tus palabras tu mente no será fertilizada por las palabras que procedan del miedo tu mente solo será fértil con las palabras que provengan del amor así que esta semana yo te recomiendo que empieces a vivir bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal te invito a que comentes compartas y le des me gusta a los videos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima